Continúan las tareas de rescate en Libia. Recordemos que hace unos días, hace una semana exactamente, el fin de semana anterior, fue víctima de una tormenta muy violenta, un ciclón, el ciclón Daniel, que ha dejado miles y miles de víctimas. Ahora vamos a hacer un repaso. Los equipos de rescate recuperaron en las últimas 72 horas un total de 750 cadáveres bajo los escombros en la ciudad de Derna, que fue la más afectada por este ciclón Daniel, que el pasado domingo dejó al menos 11.300 víctimas mortales y 10.000 desaparecidos y unos tantos de miles heridos también. Hay, lógicamente, una cierta... A ver, de cierto modo el gobierno de Libia está manipulando los números, por eso organizaciones internacionales se han puesto a trabajar en relación a esta situación porque el gobierno de Libia solamente reconoce algo más de 3.000 muertos, pero la ONU que está participando y los distintos referentes de la Cruz Roja y otros que forman parte de los organismos humanitarios también manifiestan este número cercano a las 11.300 víctimas. La ayuda internacional continúa llegando y la comisión de emergencia creada por el gobierno de unidad nacional basado en Trípoli y reconocido por la comunidad internacional, anunció la recepción de más de 38 aviones y 5 barcos humanitarios procedentes de 16 países de todo el mundo. Por orden del Consejo Presidencial, que funciona como jefatura de Estado, la Fiscalía nombró a los expertos e ingenieros encargados de investigar el colapso de las presas que vertieron en el centro de esta ciudad 33 millones de litros de agua, destrozando su paso barrios enteros, puentes y también carreteras. Hay que tener en cuenta esto también, la precariedad de estas presas que han inundado, como decíamos, algunas ciudades de Erna, por caso que es la más damnificada por este ciclón. La precariedad en la construcción hizo también que se produjera esta cantidad inusitada de muertos. 10.300 muertos se cuentan a esta hora en Libia, que fue arrasada por este ciclón. 11.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000